hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vamos a comenzar a tejer las bolsas estas bolsas es es un cuadrado simple y llanamente que yo monté aquí 42 puntos y lo vamos a ir haciendo si ésta ya la preparé vamos a ir preparando la que sigue y ocupamos nuestra lana ok montamos una cadena de 42 puntos fue lo que yo puse mi mano y lo que abarco vean aquí está mi manita un poquito para acá eso así vean cabe perfectamente mi mano es del tamaño que yo quiero hacer mi bolsa es la referencia si entonces son 42 puntos ahorita los veo 1 2 3 39 40 41 y 42 ok subo con dos cadenitas 1 2 me regreso 1 2 en la tercera empiezo puntos altos lazada no es cierto es 1 2 la tercera ahora me la brinco porque estas estas cadenas son un punto alto y hasta la cuarta me voy y empiezo a tejer puros puntos altos en toda la cadena puntos altos sale y al final debemos tener nosotros 42 puntos altos que es el caso de la bolsa que nosotros vamos a realizar y seguimos el patrón del dibujo que siempre hemos tenido aquí les dejo el link de la bufanda waffle que explica muy bien cómo tejer el punto waffle en recto sale ahorita nos vemos esta es la cuarenta esta es la cuarenta la cuarenta y uno y la cuarenta y dos muy bien entonces ya tenemos nuestra base y ya saben como siempre el dibujo lo comenzamos por el revés para marcar este ahora sí las bases del dibujo nuestra nuestra secuencia que siempre vamos tejiendo a lo largo del abrigo y tejemos durante 16 centímetros sale pues empecemos subo con dos en este no hasta el que sigue es uno normal y luego vienen después del normal dos puntos en realidad y esa es nuestra secuencia ok los veo dentro de 18 centímetros o de largo que ustedes quieran sus bolsas miren aquí vamos a continuar porque ya concluí el tejido de los dos cuadros que son mis mis bolsas entonces miren estamos aquí en el frente del abrigo y nada más para que vean a qué altura yo los voy a colocar centrando aquí tengo uno de los delanteros que es nada más donde voy a poner y entonces se empieza a contar desde aquí 1 2 3 4 5 6 en el sexto voy a poner una una este un separador un señalador que es ahí donde voy a poner y va a hacer lo mismo para el otro lado si aquí le vamos a poner 1 2 3 4 5 y en el sexto aquí vamos a colocar los este los señalamientos y para que cuando empecemos a montarlos aquí está uno y aquí está el otro ok entonces los colocamos aquí en el sexto y ahorita les digo que es lo que vamos a hacer listo aquí ya están mis dos señaladores de la bolsa lo que voy a hacer es coser todo esto y yo lo voy a hacer por el lado de atrás sale entonces lo coso esta y la otra manga y ahorita nos vemos mira aquí ya tengo cosido de esta forma respetando para cuando entre la mano sale entonces fíjate bien lo que vamos a hacer lo hemos hecho donde hemos marcado de ambos lados del abrigo 1 2 3 4 5 en el sexto está la marca y aquí está el otro del que viene de la bolsa no que ya habíamos tejido sale entonces fíjate bien lo que vamos a hacer continuamos aquí veníamos aquí subo con 2 1 2 y vamos a tejer los 6 que teníamos que haber tejido eso para llegar hasta donde está la manga la manga la bolsa vamos a tejer un poquito más rapidito si tenemos bastantito estambrito muy bien entonces vámonos vendidos como bandidos y raudo y veloz como el mago de os en cuanto lleguemos a esta parte que es donde ya hemos colocado nosotros las marcas ya me falta poquito ya tengo aquí el marcador cerquita vean tengan cuidado con las hebras metiches que siempre las tenemos aquí muy bien ok tengo que llegar hasta donde está la marca ok aquí vengo adiós que se me resbala la la nita esta por no querer agarrar el la hebra metiche esta entonces fíjense aquí es este y me falta uno nada más entonces fíjense bien aquí venimos esta es la marca hasta acá está cosido y en este punto nos falta tejer un solo punto muy bien es este de aquí sale a partir de aquí el ancho de esta bolsa son 42 puntos entonces yo voy a tejer 42 cadenas 1 2 3 4 5 5 39 40 41 y 42 regreso a mi tejido me brinco todo esto llego a la siguiente y empiezo de aquí donde está mi marca la bolsa está anclada en este punto este es el que sigue que voy a tejer sale y lo volteamos bien para que quede la lazada aquí y continúo con mi dibujo toda la vuelta hasta que llegue yo al siguiente a la siguiente bolsa y hagamos exactamente lo mismo sale sale bueno continuemos tejiendo el dibujo y cuando lleguemos a la siguiente bolsa haremos lo mismo y cuando lleguemos a la siguiente bolsa haremos lo mismo y hasta aquí y hasta aquí aquí es donde vamos a meter la manita ya tenemos la parte del fondo de la de la bolsa tejida entonces pues ya nada más vamos tejiendo aquí encima de ella para que quede el dibujo sale bueno entonces continúa con la vuelta pongo la siguiente cadena de la otra bolsa que ya tengo del otro lado y nos vemos para empezar a tejer y anclar la bolsa para que quede desde el tejido de inicio bien sujeta sale pues miren aquí voy llegando a la parte de la bolsa para que se ubique este aquí va a entrar la mano y aquí ya está la bolsa es por donde acuérdense que vamos tejiendo de arriba hacia abajo del abrigo y bueno esto era para que se ubicaran ahorita aquí en el tejido entonces conforme nosotros venimos ya realizando el tejido fíjense como vamos a ir anclando la bolsa para que no tengamos que coser al final que si quieres es más cómodo y síguete tejiendo normal y sin problema pero ahorita que veas cómo lo hacemos te vas a maravillar de cómo llegamos a este punto sale vamos a hacerlo así ok muy bien venimos tejiendo aquí respetando nuestro dibujo del punto waffle que es de todo el abrigo de todo el abrigo aquí me falta un poco para llegar y continuar vean este aquí están los dos este es este muy bien aquí y ahora voy con este sale bien hasta aquí es la parte que viene del abrigo en esta cadena voy a empezar a tejer yo los puntos base para la cubierta de la bolsa y ahora lo que tengo yo que hacer es anclar este que es lo que voy a hacer saco el gancho meto mi gancho en la base del punto que corresponde corresponde aquí siempre siempre bien suavecito el tejido y cuando quieras meter el gancho está bien duro es que quiero tomar dos hebras ok tomas dos hebras jalas jalas el lo pasas por aquí pum y ya tenemos anclado el este el tejido a la bolsa y pues podemos continuar sale entonces a partir de aquí yo voy a tejer cuarenta y dos puntos que son los que corresponden a la a la cadena de base aquí en la bolsa y ahorita les enseño como anclamos el otro lado sale hay que salga mucho a este papel ok como que está como está colgado el tejido del otro lado de la mesa miren aquí en la primera cadena y me puso a montar mis puntos altos aquí uno ahí es uno uno que sigue dos un punto en cada cadena total debo de tener cuarenta y dos puntos cuarenta y dos puntos tres cuatro y así nos vamos a van treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno y el último son los cuarenta y dos puntos altos que llevamos aquí ya están montados sobre la base de la cadena y aquí es donde vamos a meter la manita ok ahora vamos a anclarlo acá ya estiramos sobre de este entonces sacamos el gancho nos venimos a la base que le corresponde que es este tomo dos hebras o una buena que agarro una pero está firme ok tomo la hebra que venía yo tejiendo y la paso ajusto y puedo continuar de esa manera es como yo anclo los las bolsas ¿sale? entonces esta vamos aquí bien y ya podemos continuar tejiendo como marca nuestro dibujo aquí ya lo anclé y así le vamos a hacer vuelta tras vuelta tejemos tejemos llegamos a donde empieza la 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 bolsa anclamos ya vieron como lo anclamos y así es como va quedando ahorita queda un poco flojita porque están lisos no tiene el trabajo de relieve pero en la siguiente vuelta ya empezará a tomar su tamaño realmente y lo podremos disfrutar así es como vamos poniendo la bolsa vamos a estirar esto un poquito ok para que vean ustedes aquí voy a meter mi mano y ahí es donde va a estar ¿sale? bueno continuo avanzando un poco para que vean ya cómo queda el dibujo ya no está así todo frucidón y este bueno más bien aguadito para que vean que toma la forma y este ahorita seguimos platicando pues miren ya hemos avanzado en la bolsa aquí aquí vean ya voy metiendo mi manita si está quedando ahí se ve lo que tejimos aquí adentro y les quiero enseñar cómo es que la estoy poniendo lo voy a hacer hasta este punto porque este quería que vieran cómo cómo voy tejiendo y al mismo tiempo voy uniendo la bolsa lo volteamos miren aquí está las uniones conforme voy tejiendo lo voy uniendo ahorita les digo cómo lo hago yo si ya nos habíamos quedado en la inserción de lo que era el el cuadrito que habíamos tejido y miren qué bien camuflajeada queda casi ni se nota que está aquí la bolsa bueno pues si se va a saber que es la bolsa no pero después ya le vamos a poner su cejita y fíjense bien lo que lo que yo hago aquí lo vamos a hacer hacia en el derecho que vengo yo aquí tejiendo se enredan los hilos y bien entonces este venimos aquí con el punto wafle unos puntitos para llegar a nuestro abrigo es es algo realmente padrísimo esta prenda como la he disfrutado tejerla me he tardado horrores pero creo que va a quedar muy muy bien miren aquí me voy acercando al punto donde estoy uniendo yo la bolsa si recordarán que nosotros tejimos aquí un cuadro y aquí está un poste dos fondos y este es el punto alto de la orilla que hacemos de unión sale entonces venimos aquí hago este puntito y ahorita les explico lo que les quiero decir este poste de de encima coincide con el poste de la bolsa si entonces vengo yo aquí si y voy a fíjense bien este es el cuadro de unión aquí es donde yo uno entonces acabo de hacer el punto alto en relieve que es el poste si hago el siguiente punto que es este vean aquí ahora fíjense bien voy a hacer la unión me toca en este nivel entonces lo que hago es pasar el gancho si en el nivel que corresponde porque como ustedes pueden ver o es chipote o es surco no entonces me toca chipote ahorita entonces aquí lo pongo es en el nivel hago mi lazada y hago mi punto que corresponde si me toca en este de aquí pero no se quiere meter el maldito bueno bueno ya ya quiso perdón sale y entonces hago el primer donde pero donde quedó mi lazada espérense es mi lazada si es mi punto el anterior el anclaje lazada y hago mi punto y es en el primero y cuando hago la segunda es paso por el ancla y ya ya quedó anclado y así es como le hago en este lado del tejido me apuro a terminar el otro para que vean como termino de unir esta bolsa por el frente y también lo vamos a hacer por la parte de atrás sale ok ahorita los veo en el otro espérense 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 no se vayan aquí ya ven que hice este ok quitamos aquí a los metiches las hebras si y así es como va quedando aquí es donde están las uniones de la bolsa va ok nos vemos en el otro extremo de la bolsa sale ahorita miren aquí ya estoy llegando al lugar donde me toca el siguiente anclaje de la bolsa es del otro lado hicimos este ahora vamos a hacer este no y este ok ay se me asustó el hilo entonces bueno tejo primero este no es con el que anclo si recuerden este poste va con este poste entonces aquí bien ok sale entonces estos dos cuadritos estos dos fondos esos puntos que vienen aquí si uno queda dentro de la bolsa y el otro queda fuera de la bolsa entonces por eso primero tejo este me sigo me toca este ok y entre estos dos puntos es donde hago el anclaje entonces voy acá a la parte me toca me toca chipote entonces aquí donde está este es donde paso mi gancho ok aquí ay dios mío porque la hora que estoy grabando se pone la cosa bien difícil caray listo bueno ya hice el anclaje entonces hago mi lazada y continúo con mi punto paso dos y cuando paso los otros dos también paso por el anclaje sale ya quedó anclada mi bolsa y eso es lo que hago por el frente si continúo tejiendo para terminar hacia la orilla y lo mismo es para la parte de atrás entonces vean aquí ya nada más me falta hacer un anclaje más y cierro entonces cuando tengo terminada ya este la bolsa continúo tejiendo ya normal sin tomar en cuenta esto ya no tengo más que anclar así y perdón en la parte de atrás lo único que voy a hacer al final cuando termine mi prenda va a ser coser la bolsa y ya con eso queda nuestra bolsa si te ha gustado el vídeo dale like compártelo en tus redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores muy importante si y pues dejamos sueños en todas partes no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos en facebook en tik tok en instagram y en todos lados tejiendo sueños el del gorrito de colores sale dale like al vídeo no te cuesta nada dale like déjanos un comentario que te ha parecido en qué parte del agrigo vas tú y pues bueno nos vemos en el próximo chao te dejo por aquí unas este unos videos que sé que te van a ser muy útiles sí y está el link para que vayas a suscribirte al canal que te la pases padre chao y y y y y y y y y